Saludos gente, estamos aquí en un nuevo episodio de Café con Yared. En esta oportunidad tenemos la visita de Benjamín Maldonado de Café Mano Serrat y en la plática que hemos tenido nos cuenta todas las experiencias, todas las dificultades y cómo las ha ido encarando uno a uno hasta llevar su marca a ser una marca reconocida. Es una charla amena, muy entretenida, que espero les pueda gustar. Ya, nadie más la puede usar más que solo yo. Entonces, todo eso conlleva un montón de dificultades, dinero. Y mire, promover una marca de café, usted tiene que ir y andar y andar y andar promoviendo, promoviendo. Yo me la pasaba en el norte, en la zona norte, pongale que 15, 16 días allá. Y de ahí venía acá y me la pasaba en toda la zona promoviendo el producto. O sea que no tenía descanso, algo así, promoviendo. Y aquí, cuando pasaba los 15 días, venía aquí a mi casa, que dormía. Pero allá en San Pedro, allá dormía, allá pasaba. ¿Y aquí iría? Sí. ¿Tocando puertas? Bueno, tocando puertas. Mire, yo anduve en hoteles. Mala la pasé, mala, 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 mala enseñanza esa de andar en hoteles. No bien recibidos. Anduve, después me tiré a los supermercados. No fui, en unas fui bien llegado, en otras no, me costó un poco. Después el proceso de matricular el producto, cuánto me agarraban estar por eso yendo a San Pedro por una pequeña cantidad de bolsas de libros. Sí, pero a veces el contrato es un volumen pequeño y uno queda ahí. Ajá, puche comado. Acá está en el viaje. En el combustible, en el viaje, que lo que estoy viendo, el retorno. Entonces, pero lo logré. Bueno, para decirle que el mercado azul mío es la zona norte. Y de la zona norte, el mercado que más vendo es Puerto Cortés. Cuando yo creía ahí, que yo no iba a vender, pero ni 5 libras de café ahí. Ajá, y uno creía que no se podría, porque, bueno, está hablando del puerto. Correcto. ¿Qué es lo que a usted se le viene a la mente que puede consumir el puerto? Si está a nivel de playa, una zona húmeda. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va? Promover algo helado, una bebida, no sé, pero algo helado, no algo caliente. Entonces, cuando íbamos a la reunión con este empresario, con don Pedro, le digo yo a mi esposa, imagínate que nosotros vamos, le digo, donde, ¿qué es lo que tenemos que ir a promover? Es una bebida, una bebida pero helada, no una bebida caliente. Pero le digo yo, ya vamos acá en el camino, terminamos de llegar. Pues, llegamos y nos reunimos con este empresario, un empresario muy fuerte en esa zona, y tiene 5 supermercados. Hacemos, hablamos y entramos. Y ahí estamos. Y ese es el supermercado que más me mueve en mi casa. O sea que fue la llave que abrió la puerta. Sí, pero comenzamos con, imagínate que la reunión, lo convencí al señor para que el café iba a hacer un extra en el supermercado. Me agarra, me agarra 10 bolsitas para cada supermercado. En ese solo tenía 3 supermercados. Eran 30 bolsitas. 30 bolsitas, ir hasta el puerto por 30 bolsitas. Sí. Y con todos los costos arriba. Sí. Que la bolsa, que la marca, la selección, que la limpia. Correcto. Con todo. Con todo, entonces. Pero le estoy hablando hace 5 años de eso. Hace 5 años. Entonces, puchi, como hago acá. No desmayé. Bueno, hoy es el supermercado que me vende 200 libras mensuales por cada super. Sí, me mueve bastante. Excelente. O sea que, bueno, primero, tocar puertas. Y de ahí usted, la dedicación suya. De ahí creo que tiene que, ya es su parte. Sí. Y, bueno, de ahí, pucha, como hago para impulsar esta marca. No puedo estar yo allá todos los días. Pongo unas muchachas. No me vendían, pero ni una bolsa diaria. Ni una. Y yo cuando me ponía a hacer más o menos, y yo le daba un sueldo de 6 mil empiras a esta muchacha, me tendría que vender tantas diarias para poder salir con lo de ella. Exacto. Salir con el gasto. Acá tenía cuatro en la zona, todos los días, promoviendo café. Bueno, pero ¿cómo somos nosotros los hondureños? Pues así es la, así somos la humanidad. Las mandaba las muchachas humildes, la gente humilde. Que les dije yo, bueno, dedíquense, vamos a vender café. Si no son, no son unos supermercados, vamos a los hoteles. No me las recibían porque, ¿cómo andaban vestidos? O sea, si yo no podía exigirles, o sea, tampoco es que andaban en Andrajo, ¿verdad? Pero ellas no andaban identificadas. Y de repente me hacía falta darles una camisa identificada. Pero, bueno, hasta me las, por lo que no andaba maquillado y todo eso, me les dijeron, dicen. O sea, que el rechazo es por lo estético nomás. Por estética, sí. Bueno, les digo yo, bueno, no podemos hacer nada. No les puedo exigir que ustedes vengan si a ustedes no les gusta pintarse, no les gusta maquillarse. O sea, pero si andan bien, pues, ya, normal. Como un ser humano normal. Tampoco es que andaban bien vestidos, pero tampoco andaban mal vestidos. Ni en la exuberancia, ni en la precariedad. Ni, ah, correcto. Su zapatillo, su camisa, su guillén. Ajá. Pero por eso. Ya. Y créanme que, de repente, tomé nota yo. Y entonces dije, no, yo tengo que andar así. Entonces, andaba bien identificado. Después, nosotros no hacíamos, yo cuando me tocó a mí, porque me dijo mi esposa, mira, si vos querés que esta empresa funcione, tu casa funcione, yo creo que sos vos el indicador. En hacer las cosas, porque vos el que sabés. Y es cierto, las muchachas las preguntaban. Y yo las iba, les iba una semana con ellas. Miren, así se maneja esto, el café. Bueno, es más, toda la introducción de este café está acá. Todo es donde, o sea, cómo está todo el proceso. Todo está ahí. O sea, usted solo tiene que leerlo si el cliente le pregunta. Pero bueno, no sé. El cliente quería algo más, quizás tratar con el rey. Una información extra. Más extra. Entonces, me preparé, me metí a cursos de barismo, me metí a decatación. Me preparé bien en las cuestiones de finca, pues ya lo sabía. Y lo que no sabía, pues lo fui a aprender al café y me metí ahí. Me especialicé bien en esta cuestión. Imagino que también emparejado en la creación del discurso. Porque el discurso a final de cuentas, o el pitch que le llamamos. El pitch, correcto. Que tiene que poder calar en el cliente para ver si él puede enganchar y que compre el producto. Eso es la decisión. Esa es la actitud que tenemos que tener más de convencimiento. Ajá. Porque no sé si usted ha escuchado Finca Terrerito. ¿Quién también? No. Señor. Bueno. Ese está mejor que todo. Porque él es productor, él tiene el puditito. Desde la producción, tiene el procesamiento, tiene la exportación y tiene las cafeterías en Estados Unidos. ¿Quién? Sí. Ese sí está bien. Ese está en lo que está. Él tiene la producción, compra también, tiene toda la maquinaria de secado, maquinaria de húmedo, maquinaria de exportación también. Tiene todas las clasificadoras. Tiene toda la máquina para exportar. Él hace el puditito, solo lo único que le falta creo que es comprar su barco y llevarlo también. Creo que eso es lo único que le está haciendo falta. Que si de repente el hombre empieza a hacer números y mira que por ahí puede haber una fuga de dinero, creo que va a rentar un barco o algo. Sí creo, pero si él, porque me imagino que todo empresario hace números y si es rentable hacer la compra, creo que la hace. Entonces, eso es lo único que le hace falta. Y ahí tiene la tostauría en Estados Unidos y la distribución del café a nivel de todo Estados Unidos. Y en el estado donde él vive, él tiene las cafeterías. O sea, digamos el sueño que cualquiera quisiera tener, toda esa cadena, toda esa cadena. Yo voy a tener esa cadena casi, pero la voy a tener solo acá en Honduras, no voy a poder vender. Él vende el café servido allá en Estados Unidos. O sea, que hay el mismo café de él. Sí, yo lo vendo, pero acá en Honduras. Me está haciendo falta esa parte. Yo me haría falta solo venderlo tostado allá, porque la exportación sí la hago. Mi café todo se exporta a Estados Unidos. ¿A Estados Unidos? Ese es mi principal mercado. Sí, ese es mi principal mercado. Sí, San Francisco Bay Coffee me compro toda mi producción de café de la finca. Entonces, creo que lo que me está haciendo falta es poner mi tostauría allá en Estados Unidos. Y poner mi cafetería allá. Creo que eso es lo que me está haciendo falta. Sí, pero después de este reto imagino que vendrá ese, ya está. Bueno, pues también tengo otros retos ahí que me gusta bastante lo que es la cuestión del ejercicio. Me gusta el triciculturismo, me gusta los deportes del físico. Ajá, la telefilia. Ajá, todo eso. Entonces, como que también tuve una tienda, pero debido a la pandemia me tocó que cerrarla. Sí. Y, como le digo, los seres humanos somos así o los que en vez de apoyar lo nuestro, o en vez de apoyar al amigo, no, 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 al amigo no lo podemos apoyar. Que para él lo vamos a hacer, lo vamos a hacer millonario este, comprándole. Sí. Vamos a hacer millonario comprando mi productito, una libra de café, no me va a hacer millonario. Tal vez que me compre todo el... Ajá. La producción. Ahí de repente, pues tampoco es que me va a hacer de primas a primeras, es un proceso. Pero así son. Entonces, me miré y dije, no, salieron un montón también vendiendo. Entonces, no, creo que no es eso. Creo que de repente mi visión es comprar una franquicia y poner una super tienda y eso. Y ahí creo yo, porque la gente no va a ver, se va a ir por la marca. No se va a ir por Benjamín, no, se van a ir por la marca, porque yo compré la franquicia de Estados Unidos a Músclutes, a Noes Músclutes. Ya. Mira, Músclutes sí le vamos a comprar. Sí, desafortunadamente así somos. Así somos. Y es parte de nuestra cultura como latinos también, el hecho este de términos comunes, hablar del cangrejismo, ¿no? De que alguien va prosperando y nos jalamos para que no prospere y estemos todos en el mismo lado. Creo que por ahí se nota la diferencia en el éxito que tienen los emprendedores en Estados Unidos. Porque alguien en Estados Unidos se emprende, abre y está todo el mundo ayudando. Y si fracasó, todo el mundo ayudándole para que vuelva otra vez. Sí. Y es la parte de la cultura que nosotros no la tenemos. Bueno, si la... Este señor que fue presidente, Donald Trump, él ha fracasado varias veces, como dos o tres veces, y lo vuelve a financiar los Estados Unidos. Para que él vuelva. Sí, aún con capitales de resbaltísimo. Sí. Y aún así lo apoyan y van y arriba y sale adelante. Y sale adelante otra vez. Y esa es la visión de ellos. Pero creo que esto sí se practica, pero a nivel de Honduras, pero allá con la gente que está en el círculo de arriba. Ya. Creo que lo de esta gente, los turcos. A nivel popular. Así. Entre ellos sí se apoyan. Sí. Eso va a ver usted entre el círculo de ellos y entre el mismo. El mismo. O sea, lo que tiene el negocio de aquel, yo pongo otro para consumir de aquel y usted pone otro para ayudar. Y todos nos vamos ayudando. Ajá. O sea, nadie me va a regalar, pero bueno, que él tiene las llantas, entonces pone una llantera a vos y nosotros te proveemos las llantas. Por decirlo. O los tornillos. O los tornillos. Correcto. Si vos vas a poner un taller de electricidad, bueno, yo tengo aquí la venta de electricidad, yo te lo vendo a vos y así va. Y si vas a poner una balconería, bueno, yo tengo la ferretería, entonces te vendo y vos haces. Entonces creo que entre ellos sí se ayudan. Sí. Nosotros somos los que colaboramos ahí entre ellos. Es correcto. Es lo que nos está haciendo falta a nosotros. Nos está haciendo falta eso. Porque es cierto, o sea, hay un montón de factores que influyen. O sea, le tenemos miedo a la competencia y al final de cuentas la competencia lo que nos hace es obligarnos a generar mejor calidad de producto y a ser más creativos. O sea, porque yo he visto eso, que muchas veces se abre un negocio, cualquiera, y de la nada termina cerrando por miedo a la competencia o abre alguien cercano y en lugar de complementarse, más bien se terminan canalizando. Entonces en este rubro sucede algo parecido también. Así es. Así es. Así no sucede. Así somos los seres humanos, pero bueno. Bueno, creo que tengo la fe que vamos a ir cambiando en el futuro. Sí, poco a poco nos tendremos que ir dando cuenta. Ajá, que tenemos que ayudarnos ambos. Sí. Todos. Si no nos apoyamos, nos vamos a estancar. Sí. Y hoy día el mundo está evolucionando demasiado rápido y eso nos dejó de enseñanza la pandemia. Será entre nosotros nos tenemos que ayudar. Y si no, no, no funciona. No, no va a funcionar. Creo que así tendría que ser. Entonces, tampoco que nos van a regalar, pero bueno, si usted tiene una tienda, bueno, yo te compro, yo tengo el otro. Y es así, lo que estábamos hablando. Exacto. Que el dinero siempre siga circulando entre nosotros y nos sigamos ayudando todos. Pero esperemos que cambie y si no. Esperemos que se logre. Sí. Y usted es corquinero entonces. Sí. Corquinero. ¿Y cómo nace su vida en el mundo del café? Pues fíjese que yo soy cuarta generación en producción de café. Y yo hace poco, bueno, hace poco, hace como unos dos años, yo decía que era tercera generación, mis abuelos, mi mamá y luego nosotros. Un día me encuentro en la finca, le habíamos dado los contratos de limpia a unos muchachos y llegó el papá de los muchachos, del que había agarrado el contrato. Y lo fui a hallar ahí y ahí andaba filmando. Y en eso, pues, me puse a filmar para él y ya empecé a preguntar. Y me empezó a contar la historia de cuándo él nos está ayudando a nosotros. Y me doy la sorpresa que él ayudaba a mis bisabuelos. O sea, que hay una generación atrás. Sí, hay una generación atrás. Entonces yo digo, bueno, entonces yo soy cuarta generación. Sí, yo le estaba ayudando a sus bisabuelos. Sí, mire, nosotros comenzamos, me dice, limpiando la finca de sus bisabuelos. Y luego yo pasé a ayudarle a sus abuelos. Y entonces, Joaquín se llama el señor. Entonces, así es que yo los he venido conociendo a usted. Me dice, sí que conozco a todos, desde sus bisabuelos. Me dice, entonces. Hola, coleñaló. Correcto. Que a pesar de que nosotros teníamos fincas, a mí de pequeño. O sea, que creo que en la escuela le dicen eso a uno, en el colegio, en la universidad. Cuando a usted le imponen algo, como que dicen, no, por castigo. Me empieza a rechazar. Correcto. Por castigo a mí me mandaban, no, porque te portaban mal, te vamos a mandar para la finca. Entonces yo miraba que la finca era un castigo, ir a la finca. Y yo cuando iba a la finca, porque mi abuelo, yo me crié prácticamente toda mi niñez con mi abuelo. Entonces, porque mi papá trabajaba en la cuestión de café, en una cooperativa ahí en Corquín. Que esa cooperativa también se dedicaba al café. Mi papá tenía, él era el pesador de ahí, de la empresa esa, de la cooperativa de ahí de Corquín. O sea, fue una cooperativa muy grande en aquellos entonces. No había otra cooperativa más grande. Hasta los mismos bancos le tenían miedo, porque ahí se volvieron ellos prestamistas y se volvieron de todo. Era enorme. Sí, era enorme. Prestaban dinero, tenían también venta de productos así, electrodomésticos, que hablaban de Junsa. Entonces ellos se habían vuelto grandes, enormes. Tenían una influencia en mercado. Correcto. Donde estaba Coffee Planet, eso era de ellos. Eso quien lo hizo ahí fue la cooperativa de Corquín. Era un monstruo. Pues entonces yo miraba que la finca era un castigo. Y mi abuelo y mi mamá no me decían, hijo, usted estudie. Finca no. Finca no. Usted estudie y dedíquese a lo suyo. Allá. Creo que eso es una de las enseñanzas, creo que nos hace falta, a nivel de Honduras, crearle una visión empresarial. Creo que no hay una clase que se llame, que lo motive a ser empresario. El emprendedurismo. Sí, de hecho, hasta hace poco es que se empieza a incorporar este tipo de conceptos y asignaturas, hablando ya a nivel académico, en los planes de estudio. Pero ya no con la fuerza como se pretendería. Pero ya viene, vamos, esa opinión, ¿no? De la enseñanza del emprendedor. Creo que eso es lo que nos está ya haciendo, nos había estado haciendo falta. Porque usted lo está diciendo. Pero anteriormente yo cuando estuve en la universidad no hubo una clase de finanzas o algo de emprendedurismo, de crear una empresa. Porque creo que la educación ha estado ahí, como le vuelvo y repito, en manos de esa gente. En esa burbuja. En esa burbuja que no nos han querido enseñar más allá de ahí, de la nariz. Más que hasta ahí, hasta ahí te queremos tener, hondureños, hasta ahí. Porque son ellos los que quieren estar, ¿verdad? No quieren que los hondureños de allá, del pueblo, miren otra visión empresarial. Y que dentro de la empresa hay un montón de problemas, ¿verdad? Como en cualquier carrera. Si usted es empleado, también va a tener sus dificultades. En todo lo que usted haga, usted siempre se va a encontrar con un problema. Sí. Entonces, pero cuando a usted le gusta algo, usted va a insistir ahí. Siempre va a insistir lo que usted estaba diciendo. Vamos a tener que motivarnos y motivarnos hasta que saquemos adelante. Y así, si a usted le gusta impartir clases, usted vean que tenga problemas, que sus alumnos digan. No, yo ya estoy cansado. Pero no, si a usted le gusta, usted no lo mira como un trabajo. Usted lo mira como un reto a superar. Un reto a superar. Como parte del proceso, dice usted, no, esto es parte del proceso. ¿Qué tengo que pasar? Oye, y voy para adelante y voy a salir de acá. Ok. Pero cuando usted lo mira, por eso le digo yo, cuando a mí me mandaban a la finca, me mandaban como castigo. Entonces, yo la finca la miraba como castigo. Me ha portado mal, malas notas a la finca. Sí, correcto, a la finca. Entonces, para mí no era una alegría la finca. Pero ya después, ¿verdad?, me mandan a estudiar, voy a Unitec a sacar derecho. Cuando estoy ya a punto de graduarme, me hace falta como un año y medio, creo yo, para graduarme de derecho, me diagnostican cáncer. Entonces, tengo que salir de la universidad, porque era un proceso largo de, que me dijo el doctor, que tenía que emprender ya otra dificultad. Entonces, me salgo de la universidad y a enfrentar mi problema de cáncer. Me he tirado dos años. Entonces, cuando salgo de ahí, del problema, gracias a Dios, lo superé. Entonces, me dice mi mamá que, ¿qué había pensado? Si iba a volver a la universidad o me daba el negocio de las fincas y que me dedicara a las fincas. Entonces, si seguís en la universidad, pues, entonces, vas a tener que estar bajo el mando. No me lo digo así, pero... Se intuye. Si me decís, bueno, si vos volvés a la finca, a la universidad, no hay problema, yo te sigo ayudando. Pero, si vos volvés a querer las fincas, entonces, yo te dejo a vos ahí. Te dejo las fincas. Entonces, no era mucha cantidad de finca tampoco. Póngale que mi mamá en aquel entonces tenía como unas seis manzanas de finca. Entonces, no le digo mal, yo le entro la finca. Entonces, allí es donde yo empiezo. Empiezo a ya ser mis primeros pininos ya solo. Y empiezo a moverme en este mundo. Y empiezo a ver las dificultades que hay en el mundo del café. Sí, pues, me imagino que como, bueno, estudiante de Derecho, o sea, de la finca más bien aisladito. O sea, se topó con mil y un retos. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Está bien hecho? ¿Cómo lo está? Correcto. Y comienzo y empiezo. Digo, bueno, entonces, mi visión es plantar toda la propiedad de finca. Y comienzo. Y solo salí del cáncer, va y le digo yo al muchacho que teníamos que nos hacían los contratos de finca. Bueno, le digo, mi impresión, me encuentro, me van a hacer tantas manzanas de finca. Me acuerdo que cinco, ¿no? La que me han mandado. Me dice, se las voy a hacer en tanto. Perfecto. Echemos. Pues comenzamos, va, y empezamos a rozar. Y, ajú, estudiando Derecho. Entonces, vengo y en mi mente, mi loca mente, solo los pinos eran los únicos árboles nacionales que no los podía votar, ¿verdad? Ajá. Pero, no sabía que el roble también es parte del, que no la podía votar, ¿verdad? Sí, del reglamento. El reglamento no lo había, no, no. Según yo, solo el pin, el pin era el prohibido en votarlo. De ahí, le digo yo, no votemos pinos y démosle a todos. Dele parejo. Dele parejo. Me tomo, ahí mi primer problema. Cuando estamos haciendo las primeras manzanas de finca, me hacen una demanda, llegan los, las del ICF y llegó con la policía y la primera demanda. Y quedó para la cárcel. Me acuerdo que estaba Mercelaya en el poder y eso era gravísimo. Sí. Bueno, sigue siendo grave, ¿verdad? Claro. Deforestar. Y le digo yo, pero si es que yo no he votado árboles de pinos, ¿no? Me dice, todo esto que ha rozado acá, sí le veo, pero rastrojo, sí me dice, pero votar, rosar, votar árboles, ya sea de la, cualquier variedad de árbol, es prohibido. Y me empezaron a encontrar aquel montón de árboles, hasta los Naseguarumo. Dios mío, si me volví a que, ok, iba prácticamente eternamente a estar en la cárcel. Sí. Entonces, híjole, ¿cómo hacíamos? Y empezamos, mamá. Pues, para no se le larga tanto a la historia, pues arreglamos el problema. Y ahí que, la que es mi esposa hoy, era la que estaba, como toda cuestión aquí en Honduras, va. Llevan la medicina, llevan el mal y también le llevan la medicina, va. La abogada que andaba, que me andaba a acusar, andaba su abogada que trabajaba en el bufete de ella. Entonces, andaba el mal, pero andaba la medicina. Entonces, cuando ya vengo acá a Santa Rosa, va, y me dice, bueno, aquí solamente podemos arreglar de esta forma. Escucha, abogada, pero ¿y cómo vamos a arreglar? Y además, no, me dice, vaya hacia este bufete. Pues, de que me dicen, vaya a este bufete, ya digo yo, ya la cuestión aquí, ya hay un camino, ¿por dónde? Ajá, ya hay una vía de salida. Ya hay una vía de salida. Pues, arreglamos. Arreglamos esto. Y comienzo a hacer las meninas, y hoy, pues, tenemos más de 30 manzanas de finca. Y, pues, empezamos. Cuando yo empiezo ya a producir, se viene la roya. ¿2012? Sí, sí, se viene la roya. El año que yo me caso, se viene la roya, y quedo totalmente sin fincas otra vez. Pucha, amarga la luna de miel, ¿verdad? Sí, correcto. Amarga la luna de miel. A comenzar otra vez. Que lo que había hecho, lo tenía por lo menos libre. Era con la plata que me iba sobrando, iba invirtiendo. Claro. Hoy me toca que sacara un crédito. Desde ese entonces, he estado con créditos en los bancos. Que nunca había estado con créditos. Pues, y como ya sin fincas. Que no eran las 30 manzanas, ¿verdad? Solo eran las 6 que había dejado mi mamá, que yo comenzaba a hacer. Había hecho como unas 4 o 5 más. Eso lo lo quedan como una tía de manzana. Pero voy a volver a sacar otro crédito para comenzar de nuevo. Porque quede como que fuego le haya metido a la finca. Sí, porque estamos hablando de roya, que no es una cosa menor. Y segundo, son 3 años que la finca queda ahí solamente consumiendo lo que uno le da. Y hasta el tercer, cuarto año que empieza a dar su poquito y por poquito. O sea, que prácticamente está el quinto año, que es cuando ya uno lo logra de verdad. O sea, son 4 años de espera ahí. Entonces, comenzamos de nuevo y volvemos a comenzar a hacer fincas otra vez. Pues, ya las planto y comienzo yo a hacer mis números. Digo yo, pucha, pues si cosecho por manzana, que yo saque 30 quintales por manzana, salgo de mis problemas. Entonces, cuando comienzo yo y miro, empiezo a llevar café a los intermediarios. Y empiezo a ver que mi café no tenía peso. ¿Por qué mi café se van casi 40 latas para poder? No, me decían los intermediarios que tu café no tiene buen rendimiento. Y que este año no llovió. Y que si el siguiente año, que porque mucho llovió, la cosecha se dañó. No, pero ¿por qué? Si llueve, malo. Y si no llueve, malo. Y empecé a ver. Ah, no, no. Y me empiezo a dar cuenta, va, cómo era el negocio, el mundo del café y a todos los intermediarios. Y ahí es donde yo vengo y le digo a mi hermano. Bueno, no le digo yo. Creo que yo ya topé. Ya no miro salida. Y la única salida que puedo ver es llevando mi café al exterior. Y que yo haga todo el proceso. Y yo, poniendo mi marca de café, distribuyendo una marca de café acá en Honduras. Sé que no va a ser fácil. Pues, y comenzamos con eso. En aquel atolladero que no salíamos. Va solo patinando y patinando y patinando ahí en el mismo puesto y sin salir. Comienzo a averiguar y llegó una vez el ingeniero del Icafé Exo. Y me dice, mira Benjamín, creo que tu salida es que vos busques un comprador directo. Si vos seguís acá, no sé, nunca me quiso decir el problema que había entre los intermediarios. Por no decirme, mira ahí se está quedando, ahí se está quedando tu café. Entonces creo que tu salida es que busques a alguien por ahí. Y ahí me la dejó sola. Por eso me dijo, ah, no, es que mire que, uh, que está le dando proceso el café. Y uno comienza a ver dificultades. Bueno, en vez de ver soluciones, dificultades. Y volver a la montaña arriba a empezar a decir, ah, pues no es lo mismo agarrar y vender. Que agarrar y dar todo, cuidadito, procedimiento, estar ahí, o sea, es diferente. Es correcto, es totalmente diferente. Pues pasaron como cuatro o cinco años de que me dijo eso el ingeniero Exo. Volvió otro ingeniero que estaba nuevo ahí, que se llama el ingeniero Elías. Y me dice, Benjamín, creo que tu salida es para que, así como te mire, que es actitud y toda. Es que busques a tu comprador y mira, ¿por qué no te alias con esta moneda? Eso era Rebeca, la amazonada de Amazonas. Y empiezo yo, ah, la unidad de Rebeca. Y ver dónde, quién era Rebeca, y ver quién era Rebeca. Por fin, las casualidades. Como cuando le llega a usted, y lo que le digo a usted, lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando a usted le gusta algo y usted dice, no, yo aquí voy a persistir y voy a insistir. Y nunca voy a desistir. Esa es la frase del emprendedor, ¿no? Y todo tiene que ser poner a Dios, sobre todo, que nos guíe. Y siempre lo he puesto y no me he ido mal. Siempre he tenido dificultades. Hoy estoy llevando otras dificultades. Y creo que si pude salir de una enfermedad, que creo que es el cáncer, precisamente la mejor amiga de mi esposa, fue la patóloga que me diagnosticó el cáncer a mí. Debido a que, pues en las reuniones sociales acá de mi esposa, me contó la historia y les contó a los demás. Además, el cáncer que yo tenía era uno de los más agresivos, que ella no me daba salida. O sea, a él no me lo quiso decir y nadie le va a decir, un médico no le va a decir a usted que hay salida. Sí, pues el impacto psicológico que eso genera. Correcto. Y es mejor que no se lo diga. Porque usted mentalmente no se bloquea. Porque lo que nos traiciona a nosotros los humanos es la mente. Sí, a veces cuando el conocimiento lo traiciona a uno, en ese aspecto particular. Correcto. O sea, el conocimiento, todo eso es lo. Pero si usted su mente no sabe y usted dice, no, mentalmente está bien, y yo voy para allá y voy para allá y salgo. O bueno, me sacó de eso, de lo más fatal. Entonces digo yo, bueno, si he salido de esto, voy a salir de lo normal. Si es un problema económico, es pasadero. Todo empresario pasa. Si usted ha leído historias de los más grandes empresarios del mundo, todos comienzan y todos quiebran y ya están. Insisten, 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 persisten, persisten y nunca desisten. Sí, es que ahí está todo el éxito. Como usted menciona, a muchos empresarios, su biografía es empezaron, fracasaron, pero la siguieron, la siguieron tantas veces como fuera posible. Porque tenían la visión también, y eso hay que tenerlo uno toda la vida, independientemente del área a la que uno se dedique. Hasta con la misma familia, tener la visión de llevarla adelante, hacerla mejor. Pero en el caso suyo, pues, obviamente se aplica de la misma manera, ¿no? Por las dos razones. Por las dos razones, correcto. Entonces, yo salgo de ahí, entonces, y comenzamos para la finca, pues, ¿no le digo? Mire yo que esa era la salida mía. Y yo le dije a mi hermano, bueno, me estoy asociado junto con otro hermano, me llaman Manos Peña. Le dije, mira hermano, si yo no coloco mi café en el exterior, yo me retiro de esto. Entonces, porque miro que le estamos generando fortunas a otros, pero no a nosotros. Nosotros nos estamos quedando con lo pequeño, pero la mayor parte se la están llevando ellos. Con la amiga nada más. Correcto. O sea, con la amiga me estaba quedando y miraba que lo mejor, lo más grande se lo estaban llevando a los interminarios. Entonces, yo le digo a mi hermano, aquí no hay salida porque yo creo que aquí esto está así. Pues, la salida que miro es que nosotros busquemos nuestro comprador y la otra, formar una empresa donde nosotros distribuíamos nuestro cambio. Lo que nos quede, que no lo podamos exportar, entonces eso es nosotros venderlo en el mercado. Pues, se vino, mire, me dio la tarea. En lo que andaba buscando el comprador, formo Inversiones Montserrat. Dentro de Inversiones Montserrat, yo, como le digo, soy fanático al fisiculturismo, al deporte. Y al atletismo, me gusta salir a correr, me gusta ir al gimnasio. Entonces, debido a que yo no tenía la plata para poderme estarme suplementando y estar yendo al gimnasio, aparte yo tenía a mi esposa, mis hijos, que tenía que, tengo que ayudarlos también. Entonces, dije, no, no puedo llevar todo esto, o sea, tengo que suplementarme, si voy, me gusta, tengo que pagar un gimnasio. Entonces, mire la, 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 cómo, cómo generar ese ingreso. Entonces, es más, cuando soy mi esposa, sale embarazada y yo me quedo sin fincas. Entonces, bueno, yo digo, y mi, esta mujer embarazada y este, que llevarla mes a mes al médico, comienzo a ver qué puedo hacer. Y a mí me gustó la cuestión del gimnasio y miro que todo el mundo compra acá productos. Formo Inversiones Montserrat. Dentro de Inversiones Montserrat, puse todo lo que puede imaginarse que pudo vender. Toda la indumentaria. Todo, todo, todo lo puse. Y vengo y, y comienzo a comprar productos. Comencé comprando productos, 3 mil lempiras. Llegué hasta comprar hasta 200 mil lempiras de productos para vender. En un mes yo vendía. Con eso pude financiar el embarazo de mi esposa, una parte, no todo, porque también mi esposa trabajaba. Y pude financiar las fincas, más que todo fincas, no tanto fue la, la, el, el embarazo de mi esposa, más fincas. A la finca le aposté tanto, es más, me llevó a la quiebra el negocio de proteínas. Porque yo todo lo que ganaba se lo invertí a la finca. Sí. Y la finca, la finca, mira que no puedo y que hay que pagar trabajadores, dame de ahí, porque de dónde. Y que había que pagar esto, pues dame de ahí. Y solo todo, los trancados iban a dar a Inversiones Monserrat. La empresa tal que, de Inversiones Monserrat, lo único que subsiste hoy en día, es la marca de café. De ahí vengo ya con esta cuestión de los productos. Pucha, tengo el café y me empezaron a buscar café. No, dije, saco la marca. Y me dedico. Tuve problemas, bastantes problemas. Me vi prácticamente ya al momento de cerrar Café Monserrat, porque no hallaba salida. O sea, no mirábamos que nos generaba. Entonces me dice mi esposa, bueno, tenés que aprender más de tu marca y irte vos. Entonces vengo y me empiezo a empapar de conocimiento, de barismo, de catación, de manejo de fincas, etc. Me empapé tanto de qué, que cuando empiezo y digo yo, bueno, tengo que hacer algo diferente a los demás. O sea, que tiene unos puntos, digamos, yo siempre digo conectar los puntos, cuando se conectan hacia atrás, de las cosas que uno va haciendo en esas etapas de la vida. O sea, que las inversiones Monserrat crea una cartera, de toda esa cartera termina quedándose solamente con Café Monserrat. O sea, enfocándose o focalizando la energía en una sola... Miren cómo es la situación. Que es lo que yo produzco y termina Inversiones Monserrat ahí. Que mi visión siempre está, lo que le estaba contando anteriormente, que dentro de Inversiones Monserrat vamos a abrir la tienda. Eso es el proyecto que creo que con la cafetería y la tienda de suplementos, creo que con eso cerraría mi ciclo. Solamente a futuro lo que usted me dice, unas cafeterías ahí en el exterior. Que tengo... Para que se logre. Para que se logre, o sea, para ya enfocarme en todo. Pero ahorita, a corto plazo, que lo estoy viendo, es eso. La cafetería y la tienda de suplementos con todo lo que necesita un deportista. Entonces, empiezo y me empapo y digo yo, bueno, yo tengo que ofrecer algo. Entonces, como dentro de las exportaciones, hay un café que se queda. Que es el que no cumple un diámetro. Digamos, la empresa que me compra me dice, bueno, nosotros necesitamos café arriba de esa aranda 15. Pero usted sabe que el que se queda abajo de esa aranda 15 es un muy buen café. Porque ya ha pasado todo el proceso, ya de defecto, ya le he quitado un defecto. No, precisamente es malo, simplemente es más pequeño. Que no cumple el diámetro para exportación. Pero es un café que es de exportación. Lo único que no cumple es, es el único detalle que no cumple, es su diámetro de calidad. Entonces, agarramos eso. Pero fue cuando ya comenzamos en la cuestión de la exportación. Pero anteriormente, lo que hacíamos es que metíamos todo el café. O sea, sin clasificarlo, sin todo. Ese era el café que nosotros vendíamos. Eso lo agrandan. Correcto. Cuando saco la marca y entonces. Y eso es lo, 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 café bueno. Buen café porque dicen, no, si vamos a ofrecer algo al mercado nacional, que sea algo de calidad, para que el hondureño también tome un buen café. Entonces, sacamos café Montserrat. Y empiezo acá a nivel occidental. Y ya cuando lo saco a la zona norte, empezamos con el debate. Mi café no se movía. Entonces, me empapo del tema. Y digo yo, no, si mi café es diferente, entonces, por lo tanto, la degustación tiene que ser diferente. Cuando a ustedes le dicen degustación, ¿qué es lo que se le viene? Voy a probarlo. Pero la que está, el que lo está haciendo, ¿qué es? Ah, sí, el chopcito, más o menos el método, por ahí. Correcto, pero anteriormente, ¿qué es lo más tradicional? Ya ahorita ya usted me saca método, que ya eso es algo nuevo. No, antes solo era la percoladora. Correcto. Y a los muchos, pues, en la casa, ¿no? Son las ollas de la casa. En la olla de la casa. Entonces, digo yo, no, entonces, todo mundo hace degustaciones con una percoladora y esas percoladoras de las más baratas y que... La de 40 tazas típicas. Correcto, 40 tazas y que esto lo que hace es que daña la calidad. ¿Por qué? Porque no es una percoladora que solo pasa una vez el agua por la partícula de café. No que está, sube y baja, sube y baja, sube y en ese retorno, ir y venir, ir y venir. Entonces, lo que hace es subextraerla, la partícula. Y cuando usted subextrae la partícula de café, ¿qué es lo que empieza? A sentir aquello amargo. A amargo, le queda como a stringente. A stringente. Entonces, no es algo agradable. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Ah, y usted le dice a los jóvenes, ¿toman café? Nah, es horrible. Pero, ¿por qué? Porque toman mala calidad. Una parte, mala calidad de café. La otra parte es que lo hacen mal. Mal preparado. Mal preparado. Entonces, digo yo, no. Entonces, tengo que cambiar ese chip. Vamos a hacer algo diferente. Empecé y ya habían otros dos chavos más. Los llevamos a capacitarlos en barismo. Estaba la escuela de Tao, que estaba dando unos cursos gratis. Entonces, metimos dos chicos ahí. De la familia. Y nos empapamos del tema de barismo. A cómo preparar un café. Yo fui a sacar cursos con Juan Carlos en métodos. Y ya. Bueno, y entonces hoy sí. Creamos nuestro propio stand personalizado. Y nos vamos a la zona norte. Pero, ya no era degustación. Nosotros le llamábamos show de barismo. ¿Por qué? Porque nosotros le dábamos el café pergamino a seco. Se lo andábamos en oro. Se lo andábamos tostado. Y teníamos el molino ahí también. Entonces, la gente no era. No, porque miraba el proceso. Y la gente le llama la atención. Lo novedoso. Lo diferente. Y éramos hombres. Por lo general, prácticamente las degustadoras son mujeres. Sí. Entonces, en este caso éramos hombres. Entonces, andábamos todos. Hacíamos, molíamos el café. Solo nos hacía falta andar una tostadurita. Una máquina tostadora pequeña. Para tostárselo ahí. Y hacérselo también ahí. Solo eso es lo único que nos faltaba. Y ahí andábamos el molino. Andábamos en gramos. Lo molíamos. Y le hacíamos el café ahí. Entonces, comenzamos a tener ese impacto. Y si usted fija. A partir de que yo empiezo. Y somos los primeros que anduvimos así. De ahí nadie más hacía degustaciones con métodos de filtrado. Nosotros andábamos Chemex. Andábamos B60. Andábamos prensa francesa. Entonces, nosotros le decíamos. Teníamos las tres. Teníamos hechos los tres. Y le dábamos. Y entonces, no, no. Me gusta más. Entonces, fuimos sondeando que el que más le gustaba a la gente era el B60. ¿Por qué el B60? El B60, como solo tiene una entrada de aire. Entonces, él es menos fuerte. Entonces, es más dulce. Se vuelve más suave. Más balanceado. Más balanceado. En vez de queme, queme un poco más. Resalta más fuerte. Los atributos resaltan más. Y la gente le gustan los cafés suaves. Nosotros los hondureños estamos adaptados a los cafés suaves. Y los cafés suaves son los lavados. Y esos cafés, como el que yo le estoy dando. Ahí no le gusta a la gente. Todavía no estamos adaptados. No tenemos palabras de educados. Ah, educados. Para hablar de melados. De un melado, de un jone y de un natural. Entonces, nos vimos que la B60 y café lavado. Y comenzamos ahí. Bueno, para serle más exacto. Hoy, Café Montserrat está con todo lo de la ley. Como lo requiere la ley. Para que usted lo pueda sacar del país. Hasta la marca está patentada. Una marca registrada. De la palabra, registro. Tiene todo su registro sanitario. Tiene un código de barra. Tiene un código QR. Para que usted, el consumidor final. Pues, usted con su teléfono. Pueda ver todo el proceso. Desde cómo se cortó la nueva cosecha. Que estaba tomando ahí. En esa mesa, degustando. En esa taza de café. Que el consumidor lo tiene en sus manos. Y puede ver todo el proceso. Desde la finca. Donde están las fincas ubicadas. Y todo el proceso. Toda la historia. Toda la historia. Que hay detrás. Pues, ya compramos las cantidades grandes. Ya con el nombre impreso. Ya en la bolsa. Ya la bolsa ya diseñada. Ya está diseñada. Impresa. Y eso es lo que le venden. Hemos llegado a tal punto. Porque creo que ya nos sentimos. Que estamos en el top. De ahí, yo no sé qué más puedo hacer. De repente sacar otra variedad. Es que un café. Un blend. Sacar otras cositas. Siempre calidad. Pero con diferentes nombres ahí. Otro preparado. Otras presentaciones. Correcto. Un café. No sé. O mejor. Porque siempre hay gente que anda buscando algo exótico. Ajá. Siempre. Siempre va a haber alguien que anda buscando algo diferente. El 99. Sí. Sí. Correcto. Entonces. Va a haber que ir innovando de repente. Eso es lo que nos está haciendo falta. Pero ahí marca Café Monserrat. Está en el top. Eso. Ya se ha ido posicionando. Se ha ido posicionando. Esta que hoy se ha posicionado. Café Monserrat. Que el solo se vende. Ya no necesitamos tener un impulsador. Café Monserrat se vende el solo. Sí. O sea que ya el cliente ya empezó a reconocerlo. Pero ya sabe cuál es la calidad. Ya sabe cuál es el sabor. Ya sabe inclusive hasta cómo prepararlo. Correcto. Entonces ya Café Monserrat en la zona norte no necesitamos promoverlo mucho. De repente pues vamos a tener que impulsarlo. Si entramos en un nuevo mercado. Va en diferentes empresas. En otras empresas que no sea. O sea ahorita estamos en Los Andes. Los Andes es un supermercado que es muy exigente. Con la cuestión de calidad. Entonces nos costó. Muy diferenciado. Muy diferenciado. Así es. Ahí es un mercado para otro tipo de gente. Sí. Para la gente que tiene la adquisición. Porque ahí hay cosas nuevas que usted nunca las ha visto. Tienen un precio diferente. Un precio para otro tipo de gente. Y de pronto la cultura que tiene el mismo comprador que va a ese tipo de mercados. Es otro tipo de mercados. Entonces ya es también como que automáticamente tenemos que ajustar digamos la fórmula o la estrategia comercial para con ellos. Correcto. Entonces ya es otro mercado. Al principio bueno yo tenía un muchacho que comenzó con la cuestión de los productos de paradeportista. Me vendía. En eso era él el top. A mí me vendía. Pero cuando le digo yo bueno que de Canal Matinero. Entonces dediquémonos. Desarrollemos esta marca. Entonces cuando él comenzaba a salir hacia el alrededor. Me decían no me da a mí. No puedo. Ese café suyo es muy caro. A veces la gente que es muy caro. No somos caros. Somos diferentes en las cosas. O sea somos un café diferente. El café que yo le vendo es totalmente a café Maya, café Oro, café. A todos esos cafés que usted mira ahí. No somos caros. Aún ahorita nos seguimos manteniendo. Y yo creo que soy el más barato ahorita. De repente hasta me pueden decir. No, aquí ya no está distribuyendo la misma marca. La misma calidad quiero decir. Sí, porque nos estamos quedando. Aún que está con todo. Todo lo tenemos caro. El abono que antes lo compraba en 400 lempiras. Hoy vale 1000 lempiras. La mano de obra que antes la pagaba como en 180. Hoy la estoy pagando en 250. Entonces todo se ha vuelto, todo está caro. Y aún me sigo manteniendo todavía. Creo que este año me voy a mantener ahí. O sea que el precio todavía no ha sufrido esa sanción a raíz de las cosas que hemos vivido. Correcto. Y de repente pues mi esposa y todos me dicen. Ah, que usted estaba regalando su café. Pero creo que es que no es que lo estoy regalando. Todavía este año me puedo sostener con ese precio. Porque me quedé con lo de... Con la mano de obra barata del año pasado. Entonces a partir de este año creo que sí. El siguiente año, la siguiente cosecha creo que no la vamos a poder seguir sosteniendo al precio que está en el mercado ahorita. Pero... Bueno, de hecho eso es algo que usted menciona. Estamos vinculados con aspectos muy administrativos. Cuando uno hace el análisis de sensibilidad económica de un producto. Hasta qué punto va a tener una tolerancia de caída en su precio o de sostenerlo. Y eso también lleva al hecho de pensar en qué hago. O sea, hay una situación que cambia realmente. Y entonces qué hago. Aumento el precio en aras de mantener siempre la recuperación económica. O lo mantengo en aras también de mantener la cartera de clientes y atraer más clientes. O sea que tiene también un pensamiento estratégico. Correcto. Entonces, ya a partir del otro año sí creo que no lo voy a poder sostener. Pero lo vamos a ir haciendo gradualmente. Para que el consumidor no siente ese golpe de solos. Dar 10 lempiras más por una libra de café. Sí, tiene que ser paulado. Tiene que ser gradualmente. Pero estamos, no mantenemos. Como le digo, el café Montserrat al día de hoy se mantiene. Le puedo decir que el café, la marca de café Montserrat es un éxito. Sí. Todos queremos, todo café, porque usted le pregunta dónde quiere llegar, queremos vender el café allá en la pulpería. Ahí nos sentimos realizados. Ver que nuestro café se vende en el mercado. Sí. Bueno, yo pensé, yo nunca, Corquín, no había llevado café. Porque dije, ¿para qué voy a llevar café a Corquín? Sí. Si Corquín es una zona cafetalera, todos tienen café. Y a pesar de que todos tienen café, tomamos lo peor. Se lo digo porque ahí tengo la, 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 ese, como que nos comunicamos muy bien con algunos productores que cuando llego y los visito a la casa de ellos, me dan un café. Y usted ya no lo puede tomar, pues, cuando ya se adaptó a tomar un buen café, cuando le dan un café que sabe a tierra, mejor se hace de loquito. Y si tiene confianza, pues, con el amigo le dicen, no, él toma buen café, hombre. Entonces, me he visto que, que tomamos lo peorcito. Sí. Seguimos y... Lastimosamente nos quedamos todavía con eso, ¿no? Con eso. El productor... Queremos venderlo más, lo mejor que tengamos. Y a veces eso es contraproducente, porque imagínese viene un comprador a la finca, lo visita y usted le da su peor café. A su peor café. La negociación ahí quedó. Ahí quedó. No avanzó. No avanzó, pero así es el productor, ya el productor allá en la montaña se queda como peor. Sí. Yo creo que no es ni con la miga, ese se queda con lo de abajo de la miga. Ya, ya con lo último. Con lo último, sí. Entonces, nosotros le damos la calidad al consumidor. Tratamos de darle la calidad. Entonces, yo siempre le digo a los productores, consumimos y nosotros somos los que tenemos la materia plena. Por lo menos, para consumir, tenemos que consumir lo bueno. Sí, lo mejor de lo mejor deberíamos de consumir nosotros. Sí, unos dos calones. Dejar cuando llegue el amigo, ah, le regalamos un buen cafecito. Para las visitas. Sí, a que nosotros no tomemos el bueno. Pero así ha sido, y así hemos sido, siento. Los peorcitos nos hemos ido dejando acá, para el consumo. Y esta gente, de los que se volvieron millonarios con el café, se volvieron millonarios con ese café. Sí. Para no mencionarle marcas. Bah, usted sabe cuáles son las marcas que... Sí, que tienen esa popularidad. Sí, correcto. Y hoy en el mercado andan ahí, porque hoy ya no venden barato. Y ese café anda más o menos en 60, 70 lempiras en el mercado, en el supermercado. Ya está un poquito caro. Sí, está un poquito caro. Y a la vez ellos mismos han entendido lo que esta nueva moda, que cada productor está empezando a sacar su marca, que cada productor está buscando cómo achicar la cadena de valor, tratar de venderlo, exportarlo. Y ellos mismos también están empezando a sacar un café diferenciado. Pero es bien interesante el hecho de que cuando ya... Siento yo que han llegado como tarde a vender café diferenciado, que ya le ganaron aquellos productores que entendieron bien eso. Sí. Entonces, he seguido de verdad en cuenta y dije, mire, y hemos ido escalando. Escalé ese, mientras como le digo, fui en lo que andaba buscando mi comprador, estaba desarrollando mi marca y tenía mi otra empresita de la venta de suplementos y estaba ahí. Y desarrollé la marca. Mire cómo es la coincidencia. Tanto que anduve detrás de esta chica que es Rebeca. Tengo un familiar que lo conozco el día que me caso. Y mi esposa me lo presenta. Mira, el primo Juan Carlos y el primo Cid. Ah, mucho gusto, Benjamín. Y empezamos ahí. Y vos, ¿de dónde estás? Ah, ya le digo que soy de Corquín. Creo que he pasado mi mayor tiempo allá en la zona norte. Y quedé estudiando y todo. Y me dice, ah, pucha, me dice mi mamá es de Corquín, ¿verdad? Y empezamos a desatar cabos y empezamos a mover el árbol geneológico hasta que cayó el mono. Ya nos movimos el palo hasta que cayó el mono. Entonces, nos damos cuenta que los que mi esposa le decía primos eran más primos míos que de ella. No le creas. Sí, porque de ella les decía primos y les decía tío al suegro, al papá de mi esposa, porque el papá de ellos se casó con una hermana del suegro, pero ellos ya iban en el combo. Ah, ya venían. Ya venían ahí en el paquete. Entonces, pero ellos le decían mamá a la señora, la tía de mi esposa. Entonces, aquella por eso decía que eran primos y ellos les dicen tíos a los hermanos de mi suegro. Entonces, por eso dice ella es primo, pero al final sale más primo mío. Este chico, Juan Carlos, él le daba seguridad a la embajada de Estados Unidos acá en Honduras. Entonces, cuando Rebeca viene a Honduras, viene en el Cuerpo de Paz, no venía como con su visión de café, ni conocía de café. Ella venía en el Cuerpo de Paz. A otra cosa venir. A otra cosa, totalmente diferente a lo que hace hoy. Pues, él era el que le daba la seguridad a esta gente cuando venía. Como todo ciudadano americano viene de su país. Que están bien blindados. Los andan bien blindados. Va como que esta gente acá en nuestro país. Y es cierto, somos países que estamos con una delincuencia y un asesinato bien alto. Pero tampoco que a esos niveles que nos tienen allá a nivel mundial. De repente existen asesinatos, pero ya están bien amarrados. Las cosas tienen su nombre. No es así que de casualidad usted llegó a Honduras y boom. Ya está dirigido. Ya salgo bien. Aleatorio. Sí, correcto. Entonces, él le daba seguridad a esta gente. Bueno, Juan Carlos deja la seguridad, le da la seguridad a la embajada y se lo lleva a Banco Mundial para el exterior, al extranjero. Y cuando él regresa, nos visita siempre. Entonces, una de las veces, de las tantas veces que nos visitó, él llegó a la municipalidad, dice, hacer un trámite ahí a la municipalidad de aquí de Santa Rosa. Y le dio pena de tomarse un cafecito. Y la cafetería que estaba enfrente, ahí nomás, dijo, ¿y dónde venden café? Y le dijeron, no, ahí enfrente. Salió y se metió ahí al negocio este. Y en lo que estaba ahí, él entra y dice que estaba la muchacha. Dice, hey, Juan Carlos, ¿cómo estás? Que no sé qué, no hay cuánto. Eh, mucho gusto, que todo. Pero para él, dice, él la saludó, se tomó su taza de café, volvió a salir, se despidió de ahí y salió. Como que sin nada. Como que sin nada, pues, pensando quién era esta chica. Porque ya habían pasado varios años. Porque Rebeca se desliga de la... Del cuerpo de paz. Del cuerpo de paz y se dedica a la cuestión de café. Pero muchos años después, ah, la encuentro a Juan Carlos. Entonces, llega a la casa. Y entonces, me dice, mira, Benjamín, que me encontró una mujer ahí. Me dice, me imagino que es extranjera, porque tiene sus rasgos. Me dice, que es de allá, de Estados Unidos. Pero no sé quién es. Ahí me saludaste y ella me dijo el nombre, me dice, yo no recuerdo quién es. Y ya me dice, mira qué, y enseña quién es. Y ya me dice. Y luego yo, me dice, no, luego yo, y vos no la conoces. La joda, luego yo así con estas palabras. Y esa mujer es la que todo el mundo anda detrás de ella por los negocios de café. Y uno la ve y es la quinta, pasa desapercibida. Correcto, desapercibida. Usted la mira ahí caminando, va como cualquiera. Y compra 300 contenedores y lleva acá de Honduras. Entonces, no, dale vos, o sea, el enlace. Mira cómo el dios de bueno conmigo. Le dice, vos vas a hacer el enlace conmigo. ¿Y qué es lo que querés con ella? Mira, Leo, esa mujer es la que más café compra en Honduras. Pues si todo el mundo quiere estar con ella, porque ella paga bien el café. Y por qué no me haces un enlace con ella. Ya que vos la conoces, vos esos enlaces. Mira, llevo dos años detrás de esa mujer, el mal, Leo. Estoy en el banco, Leo. Atrás de ella, en la fila, Leo. Y ella nunca me da la cara, Leo. Solo así con aquel teléfono y cuando volteé a ver, volteé a ver para otro lado. Pero nunca me da la cara, Leo. Nunca. O sea, ni tan siquiera para decirle hola. Entonces, o sea, no miro como que ella está... Escribale. Ajá, no está muy accesible a nosotros. Entonces me dice, mira, déjame. Me dice, los americanos, yo te puedo hacer todo. O sea, por mí no hay problema. Yo le puedo escribir al... Porque yo la tengo ahí. Me dice, yo le voy a... Ya que vos me acordaste, me dice, ya sé quién es. Entonces, ya le voy a escribir. Me dice, cuando yo llegue a Estados Unidos, le escribo. Le mando un correo. Que tengo esto y esto y un pariente. Y que esté interesado en hacer negocios con vos. Pero hasta ahí es lo que yo puedo hacer. El americano me dice, cuando él tiene sus reglas. Y en esa línea le va bien, me dice. Difícilmente se sale de ahí. Pero bueno, pues. Yo voy a intentar. Porque según lo que vuelve a decir. Un montón de gente pasa detrás de ella. Pero si ella tiene sus proveedores, me dice. Difícilmente va a sacar a otros para meterte a vos. Porque en esa línea le va bien y no creo que cambie. Pero lo podemos intentar. Con intentarlo no perdemos nada. Mira, le digo yo. Voy a hacer el intento. Ya vas a ver que nos va la pauta. Me dice, mira, yo me voy dentro de tres o cuatro días. Yo estoy allá en Estados Unidos. Me dice, ya le voy a escribir. Me dice, ya le voy a escribir. Le redactó y ya me hasta me llamó. Como quería que le redactara el correo. Ya lo redactó y lo mandó. Mira, me dice que el siguiente día lo reviso. Me dice, aquí está. Mira, me dice. La contestación. Y ya me contestó que era un Jesús. Y que quién era el pariente. Y ya le dijo que era Benjamín. Entonces, como que a Benjamín ya lo llevaba ahí. Porque Benjamín le andaba cerca. Sí. Que de la misma manera que a ella la están siguiendo todos. Ella me imagino. Sí, correcto. Y en la red ahí los ojos bien puestos. Bien puestos. Entonces, mira, me dice que le lleves una muestra de tu café. Que te va a una reunión. Y que para que platiquen de negocios. Y que lleves tu muestra. Y que ahí ya me abrió las puertas. Ya de aquí para allá. Te dejo en manos de él. Y ahí sos vos el que tienes que convencerle. Y yo aquí ya no puedo hacer nada. Entonces, Macanú. Pues preparé el cabecito. Nos miramos ahí en Molinos. Le llevo la muestra. Y le digo, mire, este es el café. Este es el café que yo vendo en la marca de café. Y empezó a hablar. Leí una marca de café. Me encerra de aquí. Toda mi historia. Como se la estoy contando acá. Desde cuando existimos y todo. Pues me dice, mira, a mí me dice, déjame la muestra. Estamos llenos de muestras. Que tenemos que catar. Pero la siguiente semana, me dice. Lo podemos catar. Vaya, pues. Perfecto. Pues se da. No usted. Como que quizás le llamó la atención mi café. Y todo lo que yo le hablé. Que yo no fui para la casa. Ya estaba ahí en la Santa Fe. Y como en eso de unas tres, cuatro horas después. De que salí. Me está llamando. Fíjate, Benjamín. Que ya catamos tu café. Y me gustó tu café. Y que bueno. Sorprendido. Ah, porque ya me ha dicho que la próxima semana. Y que no me daba. La próxima semana podría ser el siguiente sábado. Sí. Entonces. Y me lo contó. Le digo, mira, pues. ¿A quién me está llamando? No. ¿Cuánto estoy? Y ya me dice que probó el café. Y que es muy bueno. Que es 84. Y que sí estaba interesado. Que nos volviéramos a sentar. Para ver. Y que conociéramos la finca. Y con negocio en las fincas. Y ahí nomás hicimos negocio. Y el primer contenedor me lo contó. Todo un éxito. Ah, ya. Lo que. Hasta donde había soñado. Esa alegría interna. Esa alegría que. Posicionar una marca. También enmarcar. Y luego tener mi comprador directo. Sí. Lo que todo productor busca. O sea, hoy sí. Estamos. Lo que algunos llaman suerte. Que es puro esfuerzo. Correcto. Puro trabajo. Es puro trabajo. Venimos hablando de todo el trabajo. Que se ha venido haciendo. Por eso es que vuelvo. Y lo que usted llama. Suerte. Lo que algunos llamamos suerte. Pero no hemos visto. Todo aquel sacrificio. Atrapa. Entonces. Por eso es que yo en la suerte no creo. Sí creo en el trabajo constante. ¿No? Sí. En la persistencia. En la insistencia. En la perseverancia. Esa es la palabra. En la perseverancia. Entonces. Por eso es que para mí. La suerte no existe. La suerte usted la va. La va haciendo. Entonces. Por lo tanto no. No existe la suerte. Es el trabajo constante que usted tiene. Lo que lo lleva. A un determinado objetivo que usted tiene en su vida. Correcto. Al éxito. Al éxito. El objetivo en este caso sería el éxito. ¿Verdad? Sí. Pues. Nos posicionamos ahí. Estamos ahí. Después de todo esto. Entonces. Viene Rebeca y me dice. Bueno. ¿Y no tenés más café? A mí. Pucha. Tengo. Pero hoy. Cuando ya le digo yo que estoy en el éxito. Viene la decadencia de la mano de obra. Se me empieza a caer el café. Debido a que no tengo mano de obra. O sea. Sí la tengo. En un. Hasta. Determinado. Hasta diciembre. Es diciembre y todo. Pucha una alegría. Repartía dinero. Y la gente me llegaba. Y ya. De enero. No me volvía. Y yo con aquella maduración de café. Comienzo con ese problema. Aún. Estoy en el debate de eso. De dónde saco gente. Porque eso es. Lo que hoy. Me estoy viendo afectado. Que me hace falta. Ese dinero. Que se me. Sí. Que me deje de recoger. Claro. Sí. Porque o sea. Café perdido. Aquí queda ahí en la finca. Que ya. Si se pierde. Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Es peligroso. Pero un brote de. Un brote de broca. Entonces. Me veo en ese. En ese problema. Ya hoy. Ya no es el. El comprador. Ni tal. Hoy. Es el. El otro. A. A. El elabón. El otro. El elabón. El otro. Que hay que pasarlo. Es la mano de obra. Entonces. Hoy estamos bien. Matallando con la mano de obra. Ya tengo el comprador. Tengo todo. Bueno. Después de todo esto. Ah. Me miro y digo yo. Pucha. Pero. No solo yo. Me puedo ver beneficiado. Quiero que otros más. Se beneficien de. De lo que yo. He venido a trabajar. De todo ese sacrificio que he visto. Y que. Comenzando desde. La producción. Que no es fácil. Producir ese granito. Tomarnos este. Esta taza de café. Me falta. Todo el mundo lo mira. Tengo un café. Sí. Pero. No le pone atención a usted. No le pone amor. A qué taza de café que se está tomando. De repente le pone amor. Porque le costó cuatro dólares allá. Sí. Y dice usted. No la puedo botar. No tengo que disfrutar. Ese cabecito. Pero yo sí lo disfruto. Porque yo sí sé. Todo lo que. Englobo. Estar. Con una tacita de café. De buena calidad. Sí. Todo lo que. Es el conocedor experto. Que sabe. Cuál fue la semilla que se eligió. La chapola que se eligió. La plántula que se eligió. Todo el manejo. Todo el manejo. Desde sembrarlo. Desde los viveros. Yo le pongo a un viver. Toditito. Hasta plantarlo. Y hasta la negociación. Hasta ahí he llegado. Pues bueno. Yo vengo y le digo. Yo pucha. No puede ser. Que solo yo me vea. Con ese. Con ese. Este. Beneficio. Con este beneficio. Tenemos que ayudar. A ese pequeño productor. Que lo. Allá. Lo. Con las palabras así. Populares de los dueños. Lo de estas. El. El comprador allá. Que le una. Su café. Nunca es bueno. Y por qué para ellos. Si es bueno. Nunca pesa. Nunca pesa. No tiene peso. Que. Que si llovió. Porque. Ah. Que mucho llovió. Por eso no tiene peso. Está el grano gordo. Que. Por eso es que. Está lleno de agua. Y. Y por ahí se la lleva. Aparte de eso. Las 10 libras. Se van quedando. Y por ahí. El precio. El precio que está en el mercado. Estén. No lo mira. Sí. El café. Ahí la bolsa no le sirve de nada. Nada. Entonces digo yo. Entonces si yo me miro. Beneficial. Entonces quiero beneficiar a otros. A otros pequeños productores. Entonces. Empieza ya. Como bien dice. Uno llega. Y. El ser humano. Somos así. Llegamos a donde queremos. Y de repente empezamos a ver otras cosas. Y queremos. Estar ahí también. Empiezo. Y fundo. Inversión. Eh. Fundo Famagri. Famagri se llama. Empresa de servicios múltiples de familias agrícolas. Ya. Porque son familias en el campo. Su esposa. Las esposas de los productores. Sus hijos. Todos ayudan. Usted se va al campo. Allá los hijos. Hay gente que. Ni los han mandado a estudiar a sus hijos. Porque quieren que. Siegan ayudando a sus padres. Como que empezamos a cambiar el chip. No en todo. Pero hay agricultores que dicen. No. Yo voy a mandar a mi hijo. A que se capacite. En el tema. Hoy la universidad. Sí. Valga de la heronancia. Valga. Que la universidad. Hoy ya. Está tomando bien. Y mire. Está la empresa. Empresa capitalera. Café. Empresa capitalera. Agroindustrial. Entonces. Ya. Empiezan los padres. Y dicen. No. Quiero que mi hijo. Tenga un conocimiento más. Pero. Son familias agrícolas. Siempre van enfocando a sus hijos. Que sigan manejando las fincas. Pero ya con un conocimiento. Ya. No empírico. Más avanzado. Más avanzado. Más científico. Más científico. En un aspecto científico. Correcto. Entonces. Formamos. Amagri. Que es una empresa. Que no es una S.A. No. Es una empresa. Del sector social. De la economía. Entonces. Que todos los socios. Se van a ver involucrados. Y que todos. Somos dueños. De esa empresa. Y que todos nos vamos a creer. Que todos nos sentamos dueños. Porque su café. No lo va a vender. En el mercado nacional. O sea. A los compradores nacionales. Lo vamos a. Vamos a colocarle su café. Con un comprador. Lógicamente. La empresa. Tiene que ser sostenible. ¿Verdad? Claro. Entonces. Tiene que. Mantener su margen de ganancia. Para que la empresa. Pueda sostenerse. Sí. Tiene que tener una estructura de costos. Que es lo que mencionamos. En ese momento. De tomar esos elementos. Que tiene la S.A. Para que pueda subsistir la empresa. Y después el aspecto colaborativo. Que tiene la participación. De todos los productores. De todos los productores. Que a la vez. Se genera esto. El empoderamiento entre todos. Correcto. Que siempre va a haber. Va a alguien. Que siempre. Todo. Todo ser humano. Quiere tener el poder. Sí. Y así. Ahí tiene que ser. Y así tiene que ser. Cuando usted es visionario. Usted dice. No. Yo quiero tener el poder. Si. Si me metí a esto. Porque. Quiero ser. Algo dentro de esto. Quiero también. Compartir mi visión. Empresarial. Estrategia. Correcto. Entonces. Pero si los conocimientos. Y si alguien sale. Y tiene los buenos fundamentos. Para que la empresa desarrolle. Hay que dejarlo también. Que sea parte. Sí. Entonces. Pues. Hoy. Estamos con Famagri. Y Famagri. Ya es. Una empresa. Ya formada. No solo en papeles. Ya estamos en el. En la práctica también. Sí. Pues ya están construyendo. Ya estamos construyendo todo. Entonces. Todo esto. No sé. Ya. Ya vamos agarrando forma. ¿Qué nos falta hoy? Tener lo principal. ¿Verdad? Que es. Comprarle al productor. Para que la empresa. Siga creciendo. Porque si no. Al final. Solo queda. Al final. Solo va a quedar. En la idea. En papeles. Y en una infraestructura bonita. Pero hoy. Pues vamos. Y. Comencemos. Hoy. Ya el. La infraestructura. Ya no es un problema. Porque ya lo estamos haciendo. Exacto. Ya lo estamos logrando. Ya es un. Un paso. Pero hoy miremos. Cómo desarrollamos esta empresa. Cómo sigue adelante. Ya no solo por tener. La infraestructura. Ni solo por tener. En papeles. Echémosle a andar. Y el reto. Sí. Ahora. En buscar. Compradores. O ya tienen. Algunos identificados. Correcto. Ya dentro de. Por eso. Creo. A Madrid. Porque ya tengo. Un comprador. Entonces. Ya este comprador. Ya lo estoy. Como que. Ya le estoy enseñando. Mire. Esto es. Una empresa. Que aquí hay varios productores. Entonces. Como que este año. De repente. Nos va a abrir. Para otros contenidos. Un amorcito. Pero ya tenemos. Un mercadito. No. No vamos. A ciegas. Ya tenemos. Alguien que nos puede comprar. Nunca hay que. Quedarnos con algo. Hay que seguir buscando. Hay que seguirnos. No se. Espaniendo. Sí. Ajá. Nunca tener un único. Comprador. Porque. Puede ser contraproducente. También. La verdad. Como. Puede comprarle. Puede que un día no le compre. No le compre el volumen. Que tengan. Establecido. Entonces. Siempre hay que tener otro. Para otro. Una cartera amplia. Una cartera amplia. ¿Por qué? Porque de repente. Pues hay algunos. Compradores. Que son. Con sus requisitos. Algunos productores. No lo cumplen. Y hay que tener. De diferentes. Para todo. Sí. Para todo. Va. No solo para un. Para unos determinados. Productores. No que hay otros productores. Que yo no le quiero dar. Mantenimiento. Tan exagerado. Al café. No le quiero dar un manejo. No. Que yo lo que quiero. Es venderle. Pues tenemos que tener. Un comprador. Para ese café también. Sí. Para alguien. Que no quiere dar el tratamiento. Que simple y sencillamente. Dice. No. Yo lo quiero vender. Estable. Yo no quiero. No quiere ir en diciembre. A cortarla. Es correcto. Yo no quiero estar ahí. Batallando. Limpiando. Con el pan. Lo que. Cuidando la suerte. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es vender. Entonces. También tenemos que tener. Un comprador. Para esa gente. Y de repente. Pues viene así como Rebeca. Que ya es un precio fijo. Entonces. Esos son otros tipos de clientes. Porque yo no vengo. No puedo venir y. Y decir. No Rebeca. Deme. Tengo tantos socios. Y trato de producirnos tanto. Deme tantos contenedores. Porque de repente. Imagínese ahorita. Con esta subida de precios. Este año. Nosotros tuvimos que hacer. Quedarnos. No perder. No que dejar de ganar. Dejamos de ganar. Como mil y algo de lempiras. Por carga. Entonces. Todo eso. El productor. No. No lo mira. O sea. Que tenemos que serle leales. A esta gente. Entonces. Usted tiene que tener. Un grupo determinado. Para esos mercados. Porque usted no puede comprometerse. Con lo que. La gente no le va a cumplir. Por ejemplo. Si el mercado se sube. A dos. Dos sesenta. O por decirlo. A nueve mil. Y ella lo está comprando. Ocho mil quinientos. Yo tal vez. Me puedo manejar. Con cien. O cien to cien to lempiras. Que se los puedo ver. Cómo. Margen de cambio ahí. Sí. Margen de cambio. Tiene unos cien lempiras. Pero ya hay quinientos lempiras. Arriba. Sí. Mire. Lo puede llevar a una quiebra. A una empresa. Sí. Aunque sea cincuenta lempiras. Entonces. Por eso le digo. Tiene que ser un grupo selecto. De productores. Para ese tipo de mercado. Para alguien que ya le ponen. Un precio fijo. Exacto. No es como un. Como. Con contrato abierto. Ajá. Con negociaciones abiertas. Abiertas. Correcto. Porque siempre hay compradores. Dicen. No. Hacemos contrato. Sí. Pero lo pactamos ahorita. Pero. Quedamos. Para cerrar. Con la bolsa. Cuando usted. Cuando yo siento. Que es mejor. Ya. Entonces. Ahí cerramos el contrato. Y le ponemos fecha de entrega. Entonces. Ahí es muy diferente. Yo puedo. Ver y decirle. Ah. No. Tengo tantos productores. Ah. Metamos unos cuatro contenedores. Porque es un contrato abierto. Sí. Porque yo lo voy a fijar. ¿Cuándo? Creo que es el mejor. Precio. Entonces. Cuando el café llegue a unos dos sesenta. Llamo a los productores. Miren. ¿Qué dice? Cerramos. Ahorita hay un precio para tanto. ¿Qué dice? Cerramos. Dice sí. Entonces. Ahí sí va. Cuando usted sí se puede dar al lujo. De agarrar unos dos contratos. Y cumplir. Y fijarlos. Y fijarlos cuando usted cree que es lo mejor. Y usted llama a la gente. Y dice. Bueno. Este es el precio que tengo ahorita. Pero ya con un contrato cerrado no puede. Sí. Sí. Porque tiene que ajustarse a lo que le piden. Tiene que ajustarse a lo que le piden. Y si el precio subió. Mala suerte. Mala suerte. Y si bajó por buena suerte. Y si bajó por buena suerte. En contraproducción. En contraproducción. Que tiene sus. Hoy sus contraproducciones. Claro. Que el café. Así como el de volátil. Tiene más. Más ventaja. Que más ventaja. Que desventaja. Porque imagínese el precio. Si usted ha estudiado el café. La historia del café. Siempre ha sido. Diez años de malos precios. Y dos de buenos. Sí. O ocho de buenos. O ocho de malos. Y dos de buenos. Dos de buenos. Dos de buenos. Como siempre dependemos. De qué. Del comportamiento de Brasil. De Brasil. Es correcto. Siempre estamos dependiendo de ellos. O sea. Cuando Brasil le pasa. Allá. La. Las catástrofes. Que nosotros. Ahí cuando tenemos un poco más. Un poco más de. De holgura. De holgura. Correcto. Que la bolsa se dispare. Pero por lo tanto. Hemos vivido. Hasta ocho. Diez años. Con malos precios. Así se ha comportado el café. Pues la probabilidad. De que este año. El café se mantenga. O pueda subir un poco más. De lo del año pasado. Es bastante. O sea. Que vendamos como el año pasado. Pues fijo. Que podamos vender. Y puede ser. Que vendamos nada. Sí. La cosa es. Mantener el volumen. Porque puede que caiga. Un poquito el volumen. Correcto. Y el problema. Manos de oro. Manos de oro. Sí. Entonces. Eso estábamos hablando. Con Doveja. La probabilidad. De que el café. Este año. Haya una buena producción. Es bastante. Porque. Si usted se ha fijado. La naturaleza. Ha estado a nuestro favor. Sí. Ha llovido bastante. Ha hecho sol. O sea. Ha estado a favor del caficultor. Y de todo. Los patrones de lluvia. Sí. En área de beneficiar. El cafetal. Y a todo lo agrícola. Sí. Entonces. Hemos sido beneficiados. Pero. Nos volvemos. Le digo yo. Al tema. De fertilización. De toda la inflación. Que ha habido ahorita. Sí. Este año. Entonces. De repente. La naturaleza. Estuvo buena. Y eso le ha beneficiado. Y la cosecha. Puede salir. Como un leve. Incremento. A la cosecha. Dos mil. De uno veintidós. Pero la dos mil veintidós. Dos mil. No. La dos mil veintitrés. Que sería. La próxima. Dos mil veintidós. Dos mil veinticuatro. Llévele cuidado. ¿Por qué? Entonces. Pero de repente. Por la baja. De los cafés. Estos son los cafés suaves. Los de Centroamérica. Son los cafés suaves. Café. En Brasil. Saca café de buena calidad. También. Saca más café de calidad. Que de estos otros. Estos países. En esta región. No del otro. Que tienen. Porque tienen. El comelón. El robusta. Y tienen arabios. Pero tienen más arabios. Que robustas. Entonces. De repente. A ellos. Son de ellos. Compensan. Porque el robusta. Se da. Abajo de los mil metros. Ya. Más cafeína. Que otra cosa. Hay que atributos. Entonces. Pero. Estos cafés suaves. Vamos a. Nos vamos a ver. Con una. Baja. Y bastante. En la cosecha. Dos mil. Dos mil veintitrés. Dos mil veintit cuatro. Y ahí va a haber. Va a haber una. Bastante. Menos. Producción. Va a haber una merma. Va a haber una merma. De producción. Por eso. Porque el productor. Ya no va a poder. Y si los. Crecios de los fertilizantes. Siguen a la alza. O se mantienen. En esa alza. Y si el café. No se mantiene. Por lo menos. En unos ocho mil empiras. Por lo menos. Con ocho mil empiras. Usted estaría sacando. Dito. Dos. Cuastos de producción. Cuastos de producción. Ya. Para ver. Una ganancia ahí. Tiene que dar. Por lo menos. Nueve mil. Diez mil empiras. Sí. Para que usted le deje. Un permanente ahí. Sí. Sí. Para que le quede ahí. Un poquito. Para. Para reinvertir. Para reinvertir. Y subsistir. De hacer otras cositas. Sí. Por debajo de ocho mil. La carga. Sí. Ya se va a sentir. Ya va a sentir. Sí. Ahí es donde el productor también. También está ante una oportunidad muy buena. Porque. Puede empezar ya a incorporar. abonos orgánicos. A fabricarlos. De repente. Entonces. Como que sí. Ya nos vamos a ver más. A la. A la. A la. A la necesidad. A la necesidad. Forzados por la necesidad. Forzados por la necesidad. Correcto. Esa es la palabra. A. Hacer el uso de los abonos orgánicos. A hacer el uso de la culpa. De todo esto. Ya nos vamos a ver forzados. Ya no va a ser. Porque. Ah. Porque a eso lo vamos a hacer. Porque. Ya porque me estoy certificado orgánico. Porque estoy certificado orgánico. No. Hoy ya no va a ser así. Hoy sí. Nos vamos a tener que ver obligados. A hacer el uso de los abonos orgánicos. A fabricar abonos y a meterlos ahí. Y a meterlos ahí. Y combinarlos. Y combinarlos. Combinarlos. Para bajar. En cuanto a los costos. Los costos por dependencia de los fertilizantes militares. Correcto. Entonces. Es ahí donde de repente. Los contratos fijos. Lo pueden defender. Sí. ¿Por qué? Porque ellos siempre se quedan con esos precios fijos. Que andan. Vaya. Cuando el café anduvo en 3 mil lempiras. 3 mil 500. 4 mil. Rebeca andaba en 6 mil lempiras. Entonces. Es ahí donde hay la. Y la gente respiró. Ajá. Pero porque eran los que estaban con ella. Los que tenían contratos fijos. Sí. Entonces. Como que hay más pro que contras con estos. Porque la historia del café se confundió. Se confundió. Sí. Por eso hay variaciones. Bueno. Recordemos cuando bajó a 85. Creo que bajó. Era de arrancarse los pelos. Porque había crecido. Y todo el mundo leía. Y de la nada. Cae a 85. Cae a 85. Entonces. Ahí. Es ahí donde lo defienden esos contratos. Eso sí. Yo creo que también. Una buena lectura de mercado. Para el comprador y el vendedor mismo. Hacer una buena lectura del mercado. Y decir. Bueno. Me voy a. Si me sale la oportunidad de fijarlo. Será. Este es el rango. Correcto. Por una lectura. Porque no. Solamente dejarse llevar. Por cómo está la bolsa en este momento. En este momento. De repente. Porque. Puede ser engañoso. Puede ser engañoso. Entonces. Creo que aquí. Donde el productor. Nos hemos visto. Nos hemos estado. Solo dejando llevar. Por. Por lo emotivo. Sí. Por. Que ahorita está bueno. Y ahorita vendamos. Pero no hacemos números. Y de repente. Está bueno. Pero queremos más. Y ya tenemos una ganancia. Más o menos. Y también. Cubrimos costos. Y ahí tenemos una ganancia. Desde luego. Hay una ganancia. Es porque ya cubrimos costos. Claro. Y no. No rematamos. No decimos. No. Vamos a vender. No. Estamos esperando más. Y de repente. Eso es lo que nos lleva. Y vuelve. Y se lo digo. Por. Experiencias propias. Va. Y vuelve. El precio abajo. Y ya cuando estamos. Respirando. Ya. Y. Queremos. Y queremos. Ya queremos el precio que. Que anteriormente lo estábamos deseando. Y llegó a ese precio. Pero no. Hoy queremos más. Entonces. Hoy estamos deseando. Que llegue al precio que estábamos esperando. Y entonces. Ahí es donde lo vemos. Y yo creo que el productor. No saca costos. Y no sabemos. Cuánto es nuestro costo. Por. Carga de café. Y no sabemos. Cuál va a ser la ganancia. Ahora. Cuando usted tiene. Bien definido eso. Usted no va a tener ningún problema. Siempre va a salir ganando. Pero. Nunca lo hacemos así. Es que eso. Eso justamente le iba a consultar. O sea. Desde su perspectiva. Como productor. Como comercializador. Ya como marca. Ya instaurada. Que tan relevante. Le tiene que ser. Al productor. Y como lo inculcamos. Al productor. De que lleve. Todos los registros. Eso es un. Bueno. Es. Siempre ha sido. El meollo del asunto. Con nosotros los productores. Vivo. Y talón de Aquiles. Es el. Talón de Aquiles. Eso ha sido. Porque no llevamos un registro. No lo llevamos. Él lo dijo. Porque hasta yo tampoco. Posteriormente. Ya de repente. Porque hoy ya tengo una empresa. Que estoy llevando registros. Y estoy viendo cuánto anda. Y bien así. Bueno. Si vinta. No a. No lo profundizo. No que. Solo estoy viendo. Los costos que estoy teniendo. Y los costos por manzana. Y cuánto produjo. Y a dónde puedo ver si. Pero. El productor. El hondureño. Prácticamente. No tienen esos. No lo tienen. Esa estructura. Esa estructura administrativa. De ver la finca. Como una empresa. Exacto. No verlo así. Como porque. Ah. Me lo dejaron de herencia. Y la finca ahí. Y ya. Y yo quiero un precio de 8 mil. O 9 mil. Le pira. No sé. Si estoy ganando. O estoy perdiendo aún así. Y así somos. Sí. Pues el productor. Tiene que saber. Cuán. Sí. O sea. Le dicen. Vamos a fijar el salario. El precio. Perdón. Bueno. Tanto. Y él automáticamente. Como ya tiene el número. Dice. No. Pues ya gaste tanto. Puedo tener una ganancia mínimo. Démonos. Firmón. Y después que. Termina. Bueno. Por lo general. Como es. La fijación está bien. Tiene sus ventajas. Pero si el productor. Tiene el conocimiento. El precio. Que está gastando. En su café. Es una gran ventaja. Si no lo tiene. Es un contrato al aire. Es un contrato al aire. Por eso que. Pero nadie lo tiene. Yo. Se lo puedo asegurar. Que si vamos a las fincas. Nadie sabe. Los costos de producción. Nosotros lo vamos a hacer. Porque ya tenemos una empresa. Y ya tenemos que saber. Cuál tiene que ser el margen. En el que debemos de vender. Como empresa. Pero anteriormente. Como productor. Ni yo lo tenía. A ver. Pero hoy como empresa. Sí. Y ahorita en estos meses. Tenemos que sentarnos. Con la junta directiva. Sacar. Cuál es el. El costo de producción. De nosotros. Por una carga. Para así. Poder vender. Y decir. No. Si ya bajamos de aquí. Nuestra empresa quiebra. Exacto. Entonces. No tenemos que. Que bajarnos de acá. O sea. Nosotros tenemos que tener. Un margen. Ya de. De beneficio. Y el costo. Y los costos. Y los costos. Sí. Si el productor no tiene eso. Estamos. Fregados. De hecho. Justamente. He estado trabajando en eso. En. Formato. Con la cual. Brindarle al productor. Esa posibilidad. De que él lleve. De manera intuitiva. Lleve los registros. Porque. Es parte fundamental. De la lectura del mercado. De saber. Cómo vender su producto. Correcto. Eso. Pero. Como le digo. Y repito. Lo hacemos hoy. Porque tenemos una empresa. Pero el productor. No lo tiene. No lo sabe. Y de eso. Se valen. La empresa grande. Sí. Los intermediarios. Esto no saben. Y ya. Le vamos a comprar aquí. Y ya. Y hay que. Se las arreglen. Y hay que. La arreglen. Y eso ha sido. El declive. De todo producto. Nos hemos visto. En problemas económicos. Se lo digo. Con toda la experiencia. Con problemas económicos. Bien preocupantes. Sí. Porque si miramos hacia atrás. Los últimos 10 años. 2012. Oye. En 2019-2020. Mano de obra. Bueno. Las caravanas. Las caravanas. Mano de obra. Luego se vino la pandemia. Mano de obra. Ahora con la guerra. El incremento en los costos. De los insumos. Sí. O sea. Son 10 años muy intensos. Sí. Los huracanes. Que no dañaron las fincas. Pero dañaron los caminos. Las carreteras. Las carreteras. Las vías de comunicación. Entonces. En unos vinos. También afectados. Entonces. Ha sido. La caficultura. Y lo que es la agricultura. Es un. Año a año. Es de ir. Resolviendo problemas. Es direct campaña a campaña. Correcto. Porque. Cada uno es diferente. Cada año es un éxito. Cada año. Eso hay que ir. Va a ir. Luchando. Y saliendo. Y si salimos. Hay que darnos por exitosos. Porque sí. Ha sido una campaña. Bien dura. La de la caficultura. Sí. Pero por eso le digo yo. Que sacar ese granito. No es nada fácil. Constancia. Sí. Es una constancia. Y estar persistente. Entonces. Hasta donde he llegado. Yo. Me siento. Que hemos sido. Un éxito. Realizado. Realizado. Hasta ahí. Como le digo. Nos faltan esos otros. Pequeños pasos. Que también los tenemos ahí. En visión. Y que lo vamos a. A lograr. Pero. Necesitamos. Dejar ya. Más o menos. Sentada. Por lo menos la empresa. Para dar el otro paso. Para seguir con otra empresa ya. Para ver. Para poderla sacar adelante también. Porque en la empresa. Los primeros cinco años. Son de. De ser. De beber agua nada más. Sí. Si salimos con los. Con los. Con los costos. Con los. Por lo menos no perder. Hay que sentirse dichoso. Sí. Porque por lo general. Los primeros cinco años. Siempre estamos con. Mano ahí. En números rojos. Sí. Sí. Porque adquirimos créditos. Invertimos todo. Manos de obras. Manos de obras. No tenemos mercado. No estamos bien conocidos. Correcto. Son cinco años donde. En el papel uno hace los números. Y dice. Sí. Tanto voy a ganar. En cinco años. Pero no. No. Hay un trabajo que. Sí. Que no está contabilizado. Sí. Si usted se fija. Ahí los. Estos asiáticos. Miran a sus empresas como. Miran las empresas como. Como la educación. Ajá. Como la educación de sus hijos. Pero primero tienen que ir a la. Al kinder. Luego del kinder a la escuela. De la escuela. A graduarlos al colegio. El colegio lo graduamos. Para llevarlos a la universidad. Y de ahí lo graduamos. Y de ahí para allá. Sí. La empresa. Como que ya despegó. Que ahí fue. Dependizarse. Correcto. Como que ya la empresa. Ya se puede sostener. Pero anteriormente. Estos años atrás. Es de. Estar batallando con ella. Y llevarla paso a paso. Sí. Entonces. Pero esperemos que nosotros. Que en cinco años. Nosotros estar. Totalmente. Panagri. Que camine. Que camine solo. Como está caminando. Café en el Cerrado. Que él solo se vende. Que él solo se mantiene. Ya solo hacen pedidos. Y los pedidos se los mandamos. Excelente. En el caso de si alguien tiene un pedido. A quien contactarse. Pues al. ¿Cómo contactamos? Como al. En el gerente propietario. En este caso. Soy yo. Enjamín. Al número. Al 9866 7586. Y si no. Pues al. También al otro número. Que es el de mi esposa. Al 9948 8730. Ahí se pueden contactar. A través de las redes sociales. A través de las redes sociales. En el Facebook. Estamos como Café Monserrat. En Instagram. También como Café Monserrat. Ya son las dos redes. Que manejamos. Que manejan. Sí. Ok. Excelente. Y eso ha sido. Pues. Lo dejamos por aquí. Toda nuestra. Historia. ¿Verdad? Desde cuando comenzamos. Muy buena historia. Muy enriquecedora. Como mencionábamos al inicio. Toda esa parte. Enriquecedora. Que a veces uno dice. Pucha esa gente. Que envidia me da. Trabajaron. Y veamos la historia de trabajo. Que lleva detrás. Café Monserrat. Usted. En el personal. O sea. Inclusive todos esos saltos. Que estudia una cosa. Se vino para acá. Vivía por allá. Luego volvió acá. Todo eso es. Y queremos lograrlo. Bueno. Batallémonos. Porque ese es el éxito de Monserrat. Batallar. Batallar. Ahí ha sido el éxito. De Inversión en Monserrat. Estar. Siempre insistir. Persistir. Y va. Y nunca desistir. Y nunca desistir. Ese es el lema. Ese es el lema del emprendedor. Ese tendría que ser el lema de todo emprendedor. Y que es que. Por lo general. Por eso es que. Repito. Ustedes si se va a dedicar a algo. Dedíquese a algo que usted. No lo mire como un trabajo. Que lo mire. Como un filtro. Que es parte del proceso. Pero si usted lo mira como un problema. Cada pequeño. Porque de repente pueden ser pequeños problemas. Pero si usted no está en lo adecuado. O en algo que a usted no le guste. Ese pequeño problema. Usted lo va a ver. El más grande. Sí. Imagínese un grande. Lo va a ver como que no tiene salida. Sí. Si no está listo para eso. Es mejor no meterse. No meterse. Correcto. Pero la mejor manera es que usted se dedique a hacer lo que a usted le gusta. Si a usted le gusta impartir clases. Usted nunca va a ver un problema con un alumno. Que de repente. Pues el que le está sacando las canas. Se queda agresagado. Pero si a usted le gusta. Usted más bien va a ayudar a este muchacho. Y lo va a sacar adelante. O la muchacha y va a salir adelante. Entonces usted no lo mira como un problema. Usted lo mira como parte de la problemática. Un reto a superar. Un reto a superar. Porque eso significa que hay que ser más creativo. Hay que poner un poco más de empeño. Correcto. Para enseñar a delorar. Y de repente de todo lo malo. Hay que ver lo bueno. Hay que ver que es la enseñanza que nos está dejando esto. Por ejemplo. Y si yo miro que. Vaya por ejemplo ahorita mi problema ha sido. Ahorita tengo un problema. Escucha. Los 100 quintales o 150 quintales que se me caeron. Ya digo yo. Pero si ya son dos años que me está pasando esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se me está caendo? Entonces tengo que ver que este determinado grupo de personas no me está funcionando a mí. Entonces tengo que hacer el cambio. Por mucho que han estado 20 años conmigo. Pero si esta gente no me está dando los resultados. Tengo que buscar por otro lado. Hay que eliminar el romanticismo. Correcto. Entonces de repente hay que perder esa cuestión. De ver que esas personas que no le están rindiendo a usted. Hay que deshacerse de ellas. Ya se puede ser lo que sea. Puede ser el empleado que tenga 20 años. Pero si de repente hay un punto que ya la empresa necesita. Es más grande y necesita un giro más grande. Entonces si ya él no cubre ese requisito. Lastimosamente no tenemos que estar con el corazón. Tenemos que estar con la mente. Esa es la que manda. Esa es la que dirige. Es la que dirige. El barco. El barco. Bueno, a mí ha sido un placerazo. No. Un gusto para mí haber estado acá en esta charla con usted. Sí, muy enriquecedora. Sí. Y cuando tengamos ya la... Sí, pero ir. Espero que me invite. Para ir a ver. No, cualquier gato. Si quiere que visitemos las fincas también. Y ver el proyecto que estamos ahí. Pongámonos de acuerdo ahí. Lo visitamos. Excelente. Hasta acá la charla del día de hoy con Benjamín Maldonado. Ha sido muy interesante. Muy enriquecedora. Espero que te haya gustado. Y no olvides suscribirte y compartir. Para poder seguir creciendo. Muchas gracias. Suestes totales. Gracias. 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 Gracias.